Hola a mi canal, yo soy Shapo Shapo Vera y hoy tengo una caja de maquillaje de todos los colores que son buenísimos Y soy, y soy, y soy, y soy, y soy, y soy, y hoy tengo que mostrar una fotito que está aquí Es muy guapa, ¿no? Y bueno, hay un montón de fotos a la mesa, porque ti 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 ti, una vez, este, el canal que yo estaba haciendo, abrí esta cajita y no la toqué, porque era rápido Y ahí hay una brujita que se muñeca, está muy buenísima para este canal Y no me maquillé, y tenemos que tapirar Se va a deslizar, mira, 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 mira Y hoy voy a estar con mi primito, tan chiquito Y hoy, por cierto, voy a estar con una bruja buena Y nooo, que sea la huevo feo Y bueno, mi mamá es más buena Y es una mamá Y bueno, es una buena, pero quise ya que se caiga y se rompa Para que estén conmigo Me dejen de ir a pasear, con mi pasear, y con mi pasear Y me dejen de mostrar otra foto Besos a todos, saludos a todos, tus amigos Tenemos que poner esta fotita porque se les da a mi canal Y a mi canal tenemos otra vez La otra vez está huevos aquí A este canal Besos a todos Acompáñame, haz un porque, claro Acompáñame, chuc Y besos a la calle Besos a todos Me mentirá para que se ponga bien porcido Y chicos, vamos a ponerle unos besitos Los amo Y este maquillaje es tan buenísimo Un besito ¡Gracias!